Hola chicos, aquí estoy que no me encuentro bien, estoy como destemplada, yo no sé, yo no sé cariño, mira ahí tengo el picadillito de ayer para comer, mira mi niña, mira, es troncaíta, es troncaíta que está, le di su medicina y ahí está un poco bien mi niña, y ahí voy a hacer que mi niño me lo ha sacado todo con muy buenas notas, las pondré ahí para que la veáis y aquí voy a freír una poquita de papa, esto para ir a mi marido, yo no como nada de hecho, como va a sacar muy buenas notas le voy a hacer un serranito, voy a freír una poquita de papa, los pimientos, los filetes y estos filetitos los voy a reservar para hacerlo con la salsa de champiñones del Mercadona, a la noche, pues le he echado sal, tenemos aquí la sartén puesta, con aceite de oliva virgen extra, le voy a quitarle echado mucho chico, no me gusta que tenga tanto aceite, y vamos a echar los filetitos, vale, perdonadme si grabo ahora bien poco o no estoy tan, que no me encuentro bien, no sé si me estoy resfriando o no sé, esta noche está con fiebre, yo creo que la primavera, el cambio de tiempo, yo voy a intentar comerme un filetito en un pan bingo, y le echaré un pimientito, a ver si puedo, o por lo menos dos bocadas, o a poquito a poco dice el médico que tengo que ir metiendo comida, que el estómago se vaya haciendo, yo lo intento chicos, pero si me como dos veces lo mismo, como los macarrones, y mi estómago no las quiere, yo no lo voy a meter mal, porque luego me llevo dos días malas con el estómago inflamado de vomitar, a ver, ahí, vale, voy los dedos así entre, ven, y voy a pelar la papita, voy a freír la papa, y luego aquí, cuando acabe con esto, porque yo no voy a ensuciar este aceite, porque este aceite lo voy a dejar, para hacer churro, para freír papa, y como le meto a los pimientos, ya saben a pimientos, entonces cuando acabe los filetes, le echo un poquito más de aceite, y lo dejo solo, exacto, para freír los pimientos, o si no luego cojo el sabor al aceite, y me gusta dejar de las papas para las papas, para que dure más, cada cosa con su cosa, y ya tiene uno siempre el aceitito reservado, y que te dure más tiempo, ¿vale? como no sea así, hay que mirar, hay que mirar, chico, porque si no, no llega uno, ni, si no llega uno primero de mí, imagina lo último, vea, ahora si le echo yo un poquito de aceite por encima, y ya lo dejo que se haga, le doy caña, para que no suelte agua y se haga, ¿vale? mira, pues nada, río las papas, río los pimientos, montro serranito y os lo enseño, ¿vale? venga, y esto, me voy a echar su sal, lo voy a pasar igual que esto, los paso, y los hago con su vinito blanco, los rehogo con el vinito blanco, cuando se la haya ido, los pongo con la salsa de champiñones, ¿vale? a ver cómo sale, yo no lo he hecho nunca, las salsas son las que venden en Mercadona, las salsas que os dije, que vienen ya preparadas, que se le puede echar las carnes, se le puede echar los espaguetis, ¿vale? a las patatas, dejarlo de salsa sola, bueno, venga, ahora os lo enseño terminado, cariño, un besito y que paséis muy buena tarde, ¿vale? mira, os voy a enseñar mi alma, que ha tenido dos bebecitos, y os lo voy a enseñar, ¿vale? ya los tengo dados, ¿eh? ya los tengo dados, ¿eh? mira, hola mamá, hola mamá, ¿eh? mira, mira cómo los tiene de gordos, mira, te lo voy a con un momento, cariño, mamá, mira, mira cómo está, mira, esto es una niña, mira cómo está de gorda, mira, mira qué bonita, ¿eh? y esta es un macho, mira mi niña, mira, 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 está más delgado, la gorda se lo come todo, mira, tiene los ojos azules y han salido como si fueran como mi luca, ¿eh? pues ahí está, toma, cariño, no te preocupes, yo te doy tu niño, mi niña, qué bonita es, mira mi niña, sí es muy bonita, ay, eso fue el día que se escapó, chico, ya no era, ella tiene siete, ocho meses tiene, no era para que tuviera cría, pero cariño mío, como se escapó los dos o tres días, pues vino con el regalito, no pude, no me dio tiempo ni a juntar para castrarla, así que nada, Dios ha querido, pues ya está, su casa viene, ¿eh? uno para mi amiga Ana, este para mi amiga Ana, y este para mi patria, la hambrita para mi patria y el macho para Ana. Bueno, ahí despido el vídeo, con mi niña, esto es, esto es mi libro de, de coser, de corte y confesión, que yo he estudiado corte y confesión de patrones, y lo tengo ahí, venga, besito. Bueno, chicos, le vamos a dar la vuelta a los filetitos, con una manita, y ya está el niño al venir, ya hacéis las papitas, a ver si quiere comer, porque como ven privado, a la que no lo ve delante mía, todos los comentarios que ponen ahí, que si el niño está gordo, que si tiene muchas calorías, que si come mucho, que si, que si, que si, vamos a ver, el niño tiene 13 años, el niño mide un metro setenta y dos, ¿eh? El niño pesa ochenta kilos, sí, sé que está obeso, ¿vale? Pero es un niño que está creciendo, tiene trece años, todavía no tiene catorce años, el niño va a pegar un estirazón grandísimo, porque me lo han dicho a mí los médicos, y el niño poquito a poco va a adelgazar, y no va a llegar lo que llegue yo, porque yo tenía muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas en mi casa, ¿eh? De dinero, de ansiedad, de problemas, porque yo me lo trago todo el polmundo, y eso no tiene, porque yo haya estado así, no significa que mi hijo vaya a estar igual, porque en mi casa no hay ninguna persona gorda, la única gorda que había en mi casa, que era la tanque, era yo, mi gente son todos delgados, todos, por la familia que la mire, por la que quiera, ¿eh? Así en que, por favor, no decirle más al niño que si está gordo, que si calorías, que si no calorías, que yo sé muy bien lo que, lo que tiene el niño, lo que deja de tener y lo que le puedo poner, ¿eh? Que no pasa nada porque coma al niño algunas calorías, que luego el niño se va con su bicicleta y las quema, y tiene arriba, que si quiero lo saco, un gimnasio completo de todo, ¿eh? Que un niño que está creciendo, ustedes no le pueden quitar la mitad de la alimentación, que ya perderá el peso a poquito a poco cuando él quiera, que está creciendo, que tiene 13 años y mide 1,72 y pesa 80 kilos, que no lo veo mal, que ese niño pesa mucho porque es muy alto, y me han dicho que tiene que crecer todavía más, el niño está inmenso, mi gente son todos 1,90, ¿eh? Por la parte de mi padre, así que, por favor, pido que me lo dejéis tranquilo un poquito, ¿eh? Porque el angelito se jarta de llorar, que lo he escuchado yo en el cuarto y no me deja ni entrar, y no quiere ya ni comer, no me estás queriendo comer, y yo saco los platos porque yo tengo todavía la mente de gorda, y yo de mente de gorda saco unos platos muy grandes y sigo sacándolo, todavía no lo he podido remediar esto, y prefiero que se coman lo que quieran y quitarle otro plato que quede, a que se queden con hambre, eso no lo puedo evitar, sí, tengo que evitarlo, pero mi mente todavía no ha llegado ahí, ¿vale? Haced un poquito de por favor, porque se ponía así con las personas, tanto mi hijo, con las personas de vuestra familia, lo que sea, esos niños cogen complejo, dejan de comer, o hacen cosas y no podéis, ¿eh? A poquito a poco se llega a leer, tiene un poquito de, hombre, otra forma, ¿vale? Venga, besito, ahora os lo enseñó terminado, mira la lana, naná, naná, ¿dónde está lo más bonito? ¿A dónde? Mira, ahí tengo pan, para dejarlo, para hacerlo pan duro, ¿eh? Mi niña, venga, hasta ahora, cariño, un besito, ya sé que lo decís con toda la fe del mundo y todo el corazón, lo sé, pero, mejor no decirlo, ¿eh? Porque, me va a coger niño un complejazo, y, y se me va a poner malo, porque ahora no me está dejando todo el guiso, tanto que sea verdura, como carne, como fideos, como pescado, ¿vale? Venga, hasta ahora, ya os pondré las notas por ahí, para que las veáis, ¿eh? Le quedaron el trimestre pasado dos, y esta vez no le ha quedado ninguna, se ha forzado, venga, besito. Veis, chicos, yo solo hago dos filetitos, lleva su salsa, pimienta negra, y la voy a echar, y el vas provenzal, sí, sí, todo eso, ¿eh? A mi gente le gusta con muchas hierbas provenzales, chicos, vinito blanco, ¿eh? Ahí, lo dejamos que se, ahí, se cubra el vino, los filetes, ¿sale? Ahí, ahí, eso hay que comprar ya más hierbas provenzales, a la carne le viene muy bien las hierbas provenzales, ¿vale? Las hierbas provenzales traen albahaca, orégano, romero, tomillo, mejorana, ajedrea, estamos buenas, estamos buenas las carnes con esto, y ahora le he hecho, y ahora le he hecho, ahora le he hecho un poquito de avecreen, el que no quiera, que no se lo eche, un poquito, y cuando se, cuando se absorba el vino, le he hecho un poquito de agua caliente, ¿eh? y ya, o lo dejamos, la dejamos así, y ya estaría nuestra carne hecha, ¿vale? pero si queréis, si queréis, podéis echarle, la salsa de champiñones, una vez que le echéis el agua, esté tierno y la reduzcáis, o dejadla así, que está buenísima, la dejáis así, y le ponéis unas papitas fritas, cuando ya esto, se beba el sabor del vino, echamos un poquito de agua caliente, lo dejamos que haga chuchu, que se pongan tiernos, ¿vale? y una vez que, que se quite ya la salsita, que es espesita, pues ya el que quiera, lo aparta así, con papas fritas, o coge, y le echa también, la salsa de, de los champiñones, del mercadona que viene hecha, o lo dejáis así, que está muy buena, ¿vale? ya opciona, y aquí tengo ya los filetes, voy a friar ahora, los pimientos, y ahora preparo el taco, y ya pues tú ya, hace más de cinco minutos, vamos a probarlo, chico, mira que pinta, en esto también lo venden, ya he hecho en el mercadona, en sobre, pero para que esto se hace con nada, ¿estáis viendo cómo se hace la salsa? un chico, que buena, y ahora le echamos la aguita caliente, yo la cogido de la máquina de la aguacera, y para eso la tengo, pues bien, pues ahora lo dejamos un poquito, y ahí ponemos una hojita de laurel, o dos o tres, la corto un trocito y se la meto, ¿vale? y ya se pone bien necesito, así que lo cubra, y ya o la dejáis así, yo quizás que la, le iba a hacer sobre de champiñones, chicos, pero creo que la voy a dejar así, porque tiene un sabor buenísimo, hacía un montón de tiempo que no hacía yo esto, esta receta me la dio la mujer de mi primo Jesús, la Eli, y esto está buenísimo, buenísimo de París, de Sevilla, de aquí, de, ¿de dónde Ana? del terreno, Ana, del terreno, ahí está, dejamos que se absorba el caldito, y yo la voy a dejar así, porque esto está divino de París, voy a echarle el laurel, y la tapo, ¿vale? mira, pues venga, chicos, hacerlo, ¿vale? hacerlo, os lo aconsejo, buenísimo, el lomo fresco, no cogelar lomo, y luego sacar lo que se pone más duro, que los cuernos una cabra, el lomo que compréis, lo gastáis, no cogelar lo que se pone muy duro, y lo vais a tener que hacer la olla fresca, ¿bien? ahí está, vuelta y vuelta, con un poco, un poquito de sal, pasamos la sana más, vuelta y vuelta, en el aceite de oliva, bien extra, y una vez que esté ya doradito, o cogemos, y le echamos ya, su vinito blanco, sus hierbas provenzales, y el poquito de ave creen, una vez que se vaya, a los cinco, seis minutos, o siete, lo probáis, que no sepa vino, se le haya ido, el de estos, agüita caliente, que lo recubra, y ya lo tapáis, lo dejáis que se haga, y ya lo dejáis así, y si queréis lo acompañáis, con papas fritas, si no con arroz hervío, buenísimo, buenísimo, ya me diréis si lo hacéis, ¿vale? vean, pues ahí va, bueno chicos, si queréis ver cómo se hace, estos fantásticos, estos filetes de lomo, a las hierbas provenzales, Mónica Ruiz, la dama de los animales, suscribiros de corazón, aquí me tenéis, un besito, mira chicos, vamos adelantando ya, mira, dice mi hijo, que de salsa de champiñones, nada, que lo deje así, que no se me ocurra, tocar la salsa, así que, ya sabéis, a tenle caso, ahí va, mira chicos, terminando de feir, los pimicos me faltan, esto ya está, esto ya está, para por la noche, si le queda y capita, o arroz hervido, ¿vale? está muy bien con el arrozito hervido, yo compro el que venden en el mercado, no haya hecho, lo pongo tres minutos en microondas, y se acabó, ¿eh? esto sería para la noche, aquí están ya los pimientos fritos, yo he hecho esto, no sé si me voy a comer algo, mismo, el queso, los filetitos de lomo, ahora llevaría un pimiento, y el jamón, eso consta el serranito, ¿vale? y aquí tengo el de ellos, el queso aquí abajo, hay queso un poquito, los filetes, ¿veis? ahora lleva el pimiento, y el jamón, ¿vale? hay gente que también le echan tortillas francesas, pero yo ya no le voy a echar más nada, porque va acompañado de papas fritas, ¿vale? y esto sería, vamos, un buen maja para todos los niños del mundo entero, va dedicado para todos ellos, ¿eh? venga, ahora los sueños terminados ya, ¿veis chicos? y le he puesto dos pimientos, le he quitado el pellejo, y las mijitas, ¿eh? y ahora, se le pone su jamón, ¿eh? y el que quiera, pues le añade una tortillita francesa si quiere, y si no, así, ¿eh? esto ya estaría, ¿eh? esto es grandísimo, chicos, ahí lo tenéis, esto ya estaría, ya lo cogeis, lo calentáis en el cacharrito, y ya está, ¿vale? le voy a poner sus papas, yo a las papas le, yo sé que a mi gana no le gusta que lo haga, pero yo sí lo hago, tortillas de pap, ahí, papas fritas le he, le he echado huevos, revueltos, a mí me gusta, a mi niño le gusta, y yo lo hago así, sé que no se hace así, que lo hacen en otro sitio de otra manera, pero está en mi casa, y yo lo hago así, porque a mí me gusta, Ana, y mis niños se lo comen bien, y ya está, cada maestrillo tiene su librillo, venga, vea, va por todos los niños del mundo entero, ahí va, cariño, va a ustedes, serranito andaluz, del terreno, toma que toma, bueno chicos, pues ahí va la cenita de hoy, o lo dije que se acompañaba, de papas fritas, o de la robervia, este que venden en el mercador, ahí en el ID, que ya viene precocinado, tres minutos en el microondas puesto, ahí va, eh, mira, y súper tierno, eh, mi marido para el trabajo, eh, mira, mira, pues ahí lo tenéis, eh, una cenita, que está muy, muy bien, poca comida, y ahí lo dejo para todos ustedes, que paséis muy buena noche para sábado, que el Señor os bendiga, os proteja y os guarde, y que mañana Dios quiera que nos llueva, y salga mi Jesús cautivo de aquí de Torreblanca, y un besito para toda la gente, que le pide que va a verlo, ¿vale? y de la hermandad, un besito para toda la gente del mundo entero, os quiero, va por ustedes, buenas noches chicos, hoy por primera vez vamos a ser a temprano, a las 10, a las 10, pollo, pollo no, hay, lomo, eso, lomo, filetes de lomo, filetes de lomo, con arrocito, vamos a probar primero el arroz, está bueno, muy bueno, y vamos a probar, el lomo, me puedes decir por favor, cuando lo pruebe como está, y lo más importante, a ver si sabe que es lo más importante, además del sabor, está muy tierno, un sabor rápido, ¿rápido? sé que el sabor es, que nada más que te lo mete en la boca, ya te viene el sabor rápido, que te entre la gana de comer más, ¿no? y, no sé, algo raro, que está muy bueno, hacerlo, suscribirse, compartirlo, si vosotros queréis, y una persona mayor, ¿podría roer los filetes? sí, perfectamente, ¿qué le dices a los niños que hoy es viernes, mañana quién sale? mañana es Jesucristo de Torreblanca, el cautivo, no me sé el nombre, y ya está, el Señor solo hay uno, es el corazón de Jesús, pero hay muchas imágenes, en cada pueblo, en cada ciudad, hay una imagen, y que vivan todas, ¿vale? en conmemoración a nuestro Señor, a nuestro Jesús, nuestro corazón de Jesús, bueno, muchos besitos, y que el que quiera, está conmigo de corazón, que se suscriba, ¿vale? y gracias por todos los comentarios, tan bonitos que me dejáis, ¿vale? excepto alguno, pero bueno, hago la sesión, venga, un besito, y que paséis buena noche, mirad, ¿veis? ahora os enseño lo que me como, ¿vale? a ver si Dios quiere, que pase un milagrito, esa tarde me comí, un poquito menos, de la mitad, de la mitad del sándwich, la mitad de ese, verá, del triángulo, el cuadrado del sándwich, lo cortas por la mitad, por de ese trozo, la mitad de ese trozo, estuvo muy bien, ¿vale? y no vomite ni nada, venga, besito, que paséis buena noche, cariño, bueno chicos, pues mirad, para lo que como siempre, me he comido casi el filetito, ¿veis? y dos teledorsillos de arroz, ¿vale? y dos mijitas de pan, y una papita, así que hoy, comida resuelta, me ha ido muy bien, y ya no como más nada, hasta que pase dos horas, si es que puedo beber algo, comer mucho dulcito, algo, ¿eh? y está buenísimo, súper tierno, ¿vale? el que no lo quiera, con tanto sabor provenzapo, que no le eche tanta hierba, ¿vale? es que a nosotros nos gusta con mucha hierba, pero la que no la quiera, porque no quiera tanto, pues un pelín menos, ¿vale? y del vino, pues digo lo mismo, venga, un besito, que os quiero, que de verdad de corazón os digo, que tengáis mucha salud, y mucha felicidad, y lo más importante, paz en vuestro corazón, de hacer cosas buenas, y de ayudar, un besito, bueno chicos, pues aquí está la cafetera, ha venido a las cuatro y media, y la voy a grabar, a ver si viene la cafetera, o como viene, ¿eh? la caja en la que yo envié, yo creo que hasta el piso, es el mismo, así que vamos a verlo, ¿en qué, concretamente? ¿por qué lo bravo? me vayan a engañar, y me den otra cosa, que no se ha matido, que no se ha matido, que no se ha matido, ¿vale? que no se ha matido, para no tener que decidir, para mí no me mire, vaya sorpresa, el tío sin hipoteca, sin letras del coche, y sin curro, no quiere esa responsabilidad, no conozco a nadie, que me importe menos, se tiene eso, deberías encargarte, lo harás bien, tranquilo, la policía política, que ha recuperado, dos cadáveres, de los restos, de un helicóptero, que cayó en el río, Capsoleta, no me importa, no me importa, no me importa, todo una pena, el helicóptero de copras, de ti, una esfera de humo, se tira de una explosión, los investigadores, atribuyen la tragedia, a un patio del sistema, y por fin en el... es uno del agua, ¿no? parece que tu amigo, en seguridad nacional, controla, tenéis 50, centavos. Si estiras la mano, tienes 65 millones. La máquina de discos, no acepta bolos al portador. ¿Qué? Ya te lo sé, ¿no? No se utilizaba, al piso que yo puse. Madre mía, cómo está la crisis en el país. Bueno, ahí estamos. Venga, vamos a ir a la caja. Javi, necesito que saques esto para arriba, no tengo fuerza. ¿Qué? ¿La tumbes? Mejor que la casa. ¿Y si se parte otra vez lo tengo que descambiar? Voy con voto a cada cinco euros. Sí, hombre. ¿Y qué pasa conmigo? Anda, fuerza aquí. ¿Quién me ha dejado en el árbol el papá Noel, el masateador del mundo? Un céntimo para ti. Uy. Pero hay una morada en nombre de tus hijos. Tiene un poco de la esquina de tu carrera. Uy, qué más buena. Comprar colegios privados, universidades o formación profesional. Un poco de café. Por lo que diré unos futuros abogados que necesitaré. No, papá, papá. Yo la leí así. Yo la leí entera. Me lo he puesto yo así. No, me lo han dado al revés conmigo. Es la mía, chicos. La misma mía es... Porque huele a estar café que yo compro. He criado una sociedad en vela, güera. Es mi cafetera, que me quiere mucho. Ella dice, yo me vuelvo con la morning. ¿Qué pasa? Fistro. Sácalo y no mira. Sí, eso es lo que quiero que mire, Fistro. Trae el vaso del agua, lo he ramado. Es que me voy a ir. Es que me vuelven mis gatos. ¿Qué te vas a hacer? Cinco euros. Es la mía, ¿de sí? Un cepillo de dientes luego. a ver han probado, ¿no? han probado Dios mío, será mi vida ¿sabes, Richard? ¿se lo han arreglado? cuando me enteré de que ibas pagando por el mundo solo con lo que te caben los bolsillos ¿digo? chicos, lo han arreglado, mira esto está viejo, este es el mío mira este es, mirad que está viejo esta es la tapadera que yo la envié para que no vieran que yo me había quedado ¿veis que está sucia? esta es la mía ¿sabes lo que han hecho? se partió por aquí un agujerito aquí ¿sabes lo que han hecho? que han cambiado esto han puesto la parte esta y no me la han comprado ni entera ¿y vale el seguro? ¿cuánto valía el seguro? ¿90? ¿60? ¿60 euros? y me han hecho otra gamocho ¿eh? para que lo sepáis un seguro de 60 euros ¿eh? la próxima vez no saco ningún seguro ¿por qué? porque yo podía haber comprado esto yo ¿eh? y el dinero que llevo gastado en café me fuera tenido para comprar café para todo el mes más el cacharro y ya está pero bueno yo saqué el seguro porque como valía la encara la máquina 400 y pico arreo de 500 euros con el seguro ya incluido por eso saqué el seguro pero no creo que saque más seguro de máquina ni súper barato ni súper caro bueno que quería ver que me metiera en la cafetera ¿veis? nada ahí va ahí lo dejo bueno chicos pues una vez limpia de todo que la acabo de fregar todo por todo porque hombre viene de un servicio técnico no sabe uno por cuántas manos ha pasado pues limpia por todos lados yo lo siento mucho pero yo la limpia por todos lados ¿eh? por todos lados por aquí por dentro el motor de dentro todo cable por detrás esto por dentro todo los tubos esto esto todo fregado he quitado esto lo he fregado por ahí también y ahora vamos a comenzar a encenderla a ver cómo viene ¿eh? y lo estoy grabando porque quiero que quede con constancia vaya que venga rota vaya que venga con algo y luego me digan que la partió yo ¿eh? vamos a enchufar ¿eh? y a ver vamos a darle el agua ya está hecha hasta arriba vamos a ver si queda todo correcto o o no sé si te pidiera una limpieza o algo sé que la han probado y habían hecho un café con ella porque el motor de dentro estaba sucio y yo lo mandé limpio vamos que el cacharro lo han probado antes de mandarlo pues nada chicos perfecta ya luego grabaré haciendo el café a ver cómo sale voy a echarle el café lo voy a dejar preparado y ya está ¿vale? venga pues venga por lo menos lo habéis visto conmigo le vamos a echar el cafelito el café se echa aquí el grano y aquí el que vayas a usar el que os enseñé esta mañana el molío si usáis molío no podéis usar el grano y si usáis el grano no podéis usar el molío ¿vale? uno solo podéis usar del que queráis afuera sé que lo voy a coger yo uso este cordije de ¿para qué le he dado? no sé si le he dado algo yo uso chicos este cordije ¿eh? de mercadona en grano vamos a echarle ya lo que os digo que si echáis el grano no podéis hacer molío si hacéis molío no echáis el grano los dos a la vez no se puede ¿eh? os sale un triángulo diciendo que no se puede este botoncito es como tú quieres que te muelan el grano ¿vale? la intensidad del sabor del café yo he hecho esto y controlo a ver lo que me dura si me dura tres días dos días un día una semana ven yo lo lleno entero ni se le va el aroma ni se le va el sabor ni nada de nada lleno entero y me despreocupo con que la máquina te avise se lleno entero y ya lo tienes lleno ¿vale? esto ya va cayendo para abajo os quiero decir que si echáis este no podéis echar el molío o molío o grano los dos no te coge la máquina ¿eh? para que lo sepáis para que le salga el triángulito amarillo o es eso el triángulito amarillo que sale ¿vale? pues ya está ya estaría preparado para la hora de hacer cafelito ¿vale? esto ahora se apaga solo o lo apagas tú se apaga solo dentro de dos o tres minutos si no lo has usado o cinco se apaga solo ¿eh? y yo este me gusta mucho ¿eh? y este es el mismo que yo compro para la cafetera ahí está el molío que es el que enseñe antes ¿eh? este es el grano mira aquí lo tengo es el grano y este es el molío este es de un kilo natural y este es de medio molío ¿eh? así en que nada venga que me enrollo espero que os haya gustado el videíto ¿vale? un besito y el que quiera estar conmigo porque yo le guste le agrade o se entretenga no sé por algo ¿vale? que que se suscriba y le da like ¿eh? y ya está le doy a la campanita si queréis que se suscribáis y decidme a ver por qué os gusta estar conmigo porque os entretengo porque yo que sé os caigo bien porque os gustan los vídeos que hago no sé ¿vale? venga un besito hasta dentro un ratito que hagamos el cafelito bueno chicos aquí por fin me siento a tomarme el cafelito las 7 de la tarde ahora he terminado de limpiar los gatos ahí tengo la basura para tirarla aquí estoy viendo Laura la niña de de Laura de familia el ajo ay dile a tu madre que te compre las las pinturas de del mercadona que son las mangas las sombras mangas que han salido la colección manga si puede que te compren que sea las paletas y el colorete divina de la muerte de París yo no creo que la pueda comprar pero no pierdo la esperanza de que vengan a mí no sé cómo pero ay bueno que me enrollo mucho ya van a empezar ya lo voy a encerrar está nublado chicos está para llover está para llover pero no llueve ¿eh? y mirad aquí tenemos ya el cafelito divino de París ¿eh? y ahora qué que ahora también me he acostumbrado a la cafetera de hierro de antes así en que no descarto de cada vez que yo quiera hacerme la cafeterita de hierro además que la voy a dejar ahí fuera ¿eh? porque para eso el café es el mismo y según tenga ganas si tengo tiempo me hago la de hierro si no tengo tiempo pues este que es más ligero ¿eh? así en que nada que que paséis buena tarde mira mi Francisco lo que me compró mira voy a sacarle la caja mira palmerita de huevo va por ustedes cariño ¿vale? y aquí tengo para sacar las medicinas que no se me vaya a pasar para ir por las medicinas antes que sean las 8 que cierran la farmacia bueno pues aquí despido el vídeo no sé si por hoy si por ahora mira mi niña mi bella flor ahí la he puesto tranquilita ¿eh? escucha los pajaritos a ver tengo un ratito saliendo porque vaya que llueven y luego no pueden salir porque las escaleras se mojan aunque yo lo tenga arriba así entechado como venga el aire de frente para acá se moja bueno cariño o nada que paséis muy buena tarde igual que yo ¿vale? aquí sentadita tranquilita bueno entre comillas de momento llevo 5 minutos sentada no sé lo que duraré quiero ver esto ¿vale? quiero ver esto ¿eh? que están diciendo lo de las sombras de las paletas de Mercadona bueno a ver lo que pasa venga un besito que paséis buena tarde y que os quiero ¿vale? luego subir el videíto de de un día o dos no sé y de hoy ¿eh? venga va por ustedes cariño os quiero ¡Gracias!